Ya soy ministro, no sé por qué, ya tengo cartera, no sé para qué. Los sanitarios tendrán motivos para llorar, esta señoría no sabe nada de sanidad. Ya soy ministro, Dios, qué ilusión, tengo una paga de muchos euros. Y pronto si todo marcha, un fortunón, y yo aún espero que un casoplón. Ministro de Sanidad, de sanidad no sé nada. Combatiré cada virus con la almohada, pues no sé nada. Como nunca he trabajado, no tengo historia trabajadora. Partiendo de este momento, las aspirinas me saldrán gratis ahora. Mi nombre es el de un muchacho, que en Francia llaman garzón. Mi experiencia sanitaria, nadie la sabe, tampoco yo. Ministro de Sanidad, de sanidad no sé nada. Combatiré cada virus con la almohada, pues no sé nada. Ministro de Sanidad, de sanidad no sé nada. Combatiré cada virus con la almohada, pues no sé nada. Yo no sé nada, pero mira, soy ministro ya.